¿Qué le sucede a estos mobs si les cae un rayo? Ok, en primer lugar tenemos al creeper. Al momento de caerle un rayo, a este lo transformará en un creeper eléctrico, haciéndolo así más fuerte que el original. Ahora tenemos al aldeano. Al momento que a este le caiga un rayo, lo transformará en una bruja. Y bueno, ya todos sabemos lo que hacen. En tercer lugar tenemos a las champiñacas. Y bueno, esta solo se transformará en una champiñaca de hongos marrones. Y por último tenemos al cerdo. Cuando a este le caiga un rayo, lo transformará en un cerdo zombie. Pero como es otaku, el agua lo mata.